¡Suscríbete! ¿Qué es esa sombra? ¿Quién es? ¡Hola, chavane! Amiguitos, hoy tengo muchísimos nervios, de verdad Siempre dígate que tengo nervios, pero hoy tengo más nervios de lo normal Por fácil Porque hoy, después de 10, 11 años más o menos Voy a salir con la niña que me gustaba en el colegio ¿What? 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 ¿Hace 10 años o 11 años o 12 años? ¿Quién es? ¿Estos espíritus? No la veo, ya ni siquiera me acuerdo como es su voz Pues porque hace 10 años que no la veo Ni hablo con ella, absolutamente nada ¿Ella seguirá siendo mi crush? ¿O no? ¿Me seguirá gustando después de tantos años? ¿O no? ¿Será que yo alguna vez le gusté? ¿O no? Eso ya lo vamos a descubrir Ni siquiera sé como saludarla Hola amiguita, hola mejor amiga, hola crush del colegio Hola, la, 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 la Hola, la, la, oh, hola Quiero que vean lo perdedor que yo soy Oh yeah En esas películas de romance estadounidense Los hombres siempre combinan la camiseta O lo que se pongan acá con sus boxers Entonces, mi camiseta debe es de Patricio Y mis boxers Miren lo perdedor que son ¡También son de Patricio! ¿Qué, qué? Pero es Patricio Martí Ya no sé la frente, lo normal Ya llevo un punto ganado como todo un galán Ya nos vemos Amiguitos, ya llegué a donde vamos a tener nuestra cita romántica En realidad no es una cita romántica Pero déjenme soñar Ya lo estoy esperando, en algún momento llegará por ahí Creo, ya le dije que estaba acá Ojalá no se demore No lo puedo creer Es ella ¡Hola! 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 ¡Abrázame! ¿Cómo estás? No me sueltes nunca ¡Les presento! Mi nombre es Sara Soy de Bogotá Ella es Sara Y yo de cariño Yo le decía ¡Sarandonga! ¡Sarandonga! ¿Cómo que se cae esto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Obvio! ¿Se la tomo? ¡Estoy más feliz! ¡Exacto! ¡También el mío! ¡Sarandonga! ¡Coteveres, Coteveres! ¿Tú? ¡Eras mi crush en el colegio! ¡Ojito! ¡Oh my God! Lo publiqué Obviamente lo sabías ¡Claro que no! ¿Joy no te acuerdas de nuestro noviazgo? ¿Qué? Como de nuestros hijos Mira, alguna vez Amig Rodríguez ¿Fue tu crush? No Pero te amo Me acaban de enviar a la frienza Como así siempre estuviste en la frienza Ah, sí Desde hace 10 años estuviste en la frienza Y obviamente yo fui Emo Sara, también ¿Quieres decirle cómo era tu apodo Emo? No Sí, por favor Era maldita perfecta Es que me acuerdo que una vez Un man le dijo Es que tú eres una maldita perfecta Como... Una vez le dije a Amig Como, ay mira, es que un man Una vez una me dijo Bueno, aquí sí Y pues Amig empezó a decirme también así Y todo el mundo empezó a decirme así Así me puse en Vice Space ¿Qué pasó? Aparte así imagínese asíle a alguien como Oye, maldita perfecta ¿Algo con quien hablo? Ah, hola maldita perfecta Miren, es maldita perfecta ¿Tú te acuerdas de mi apodo? Sí, obvio ¿Cómo era? ¿El primero o el segundo? El segundo Casette ¿Y cómo era el primero? Emo Sí, sí Me acuerdo que a mí me escribían muchas cartas Porque eras mi crush Siempre me ponía una manopla Súper Emo Y ponía el cassette súper grande Y todavía las tengo, un día se las muestro ¿En serio? Tú también me hiciste una una vez Yo la tenía pegada en mi cuarto Pero esa sí creo que yo la bote Mírame esto Hablando de manoplas Ay, mira Un Emo nace No se hace Tú has cambiado mucho Tú ahora eres una súper modelo Ay, no Pero gracias Yo te vi en la publicidad de Jumbo ¿Ah? Daniel, el yogurt pit Te vi en la leche, es lactosada Sara, imagínate que yo tengo muchas fotos de nosotros cuando éramos adolescentes Y cuando éramos Emo Mira, es que ni siquiera sé cómo decirte No sé si decirte Sara Tienes harta de Sara No sé si decirte baby Si decirte amiga ¿Tú cómo me dices a mí? ¿A mí? ¿Y yo qué te digo? ¿Sara? Es que siento que Sara suena muy... Ah, bueno, porque antes a mí y yo nos decíamos que éramos osmosis y difusión No sé por qué Tomamos una clase de biología Y entonces nosotros decimos ¿Qué es este apodo tan chévere? Ya saben que nosotros para los apodos somos pésimos Tenemos que hacer osmosis y difusión Porque nos complementábamos Claro, claro Después de tantos años nos seguimos complementando Miren mi pelo Miren el pelo Casi el mismo color Los mismos dos colores Su chaqueta verde Mi gorra verde Negro Negro Pero en el caso En esa época no tomamos fotos Ahora vamos a reaccionar a esas fotos Ay Dios ¿Estás lista para esto? No estoy lista Esta es tu primera foto De cuando tú también te he colgado las manoplas Oh No 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 sé Estás listo ¿Y por qué tienes que hacer esa foto? En mi computador viejo tengo todas las fotos de esa época Ustedes no están listos para esta ¿Por? ¿Por? ¿Por qué tienes un cuchillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿a dónde salimos los dos? Nos hacíamos una cosa llamada así Y ahí como pueden ver dice Maldita perfecta Señor Cassette A nosotros nos encantaba colgarnos cosas ¿Te acuerdas que una vez fuimos a la Panamericana y compramos una lavadora? ¡Mira la lavadora! Compramos una lavadora de este tamaño Pues no la queríamos colgar ahí nosotros ¿Por qué somos así? ¿Vamos y compramos algo? Nos colgamos ¿Qué era tan linda esta? Ahhhh Esa la imprimí todo Mi mano en tu pierna Lo ando en directa Y aún no entiendes por qué eres mi crush Tu última etapa ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero que me expliques Por qué tenías todos los cubiertos Con esa pose Sin la sensual Ay la sombrilla que me robaste Es que quiero tener un recuerdo tuyo para siempre ¡Aquí la tengo! Yo te la voy a ver en algún momento Yo no voy a ser como Mauricio No Entonces El rato es el siguiente Crush de colegio Recrear algunas de estas fotos Ya mismo Vamos Continuamos con 24 horas con mi crush del colegio ¿Tú como serías como Youtube? Lo quiero bien No, yo soy pésima por eso ¿Cómo saludarías? Hola Tan bonita ¿Qué vamos a hacer? No vamos a utilizar el cuchillo Porque no hay Pero Vamos a utilizar La cuchara de la coca de Ami Aquí está la coca del almuerzo El cuchillo de cuchara es todo tuyo Y sacate el mechoncito Eres la misma del colegio Quedo igualita No lo puedo creer Uy, me ha cambiado muchísimo Amiguitos Dejen en los comentarios de 1 a 10 ¿Cuánto ha cambiado mi crush? Y tenemos una de los dos Nos escribimos nuestros nombres de ahorita O escribimos Igual, maldita perfecta Y señor Caset Era señor Caset Y me tenías muchísimos apodos Me decían Casexy Caseto Caset y sus muequitas Maldita perfecta Oigan la palabra maldita está como mal O sea esa palabra no es tan buena Te quiero decir ahora Bendita perfecta No pero te hizo falta algo El corazoncito Perfecto Perfecto No da igual Lo hice mal Sí Era con esta mano Ajá Yo no decía que era emoción No decía que era gótica Mi corazón escuchaba mucho gótica Es una metáfora Ya Ya Todavía lo escucho Pero a mi me hacía opinar raro Es verdad Si yo convertí al ángel un poquito de emoción A mi tenía una costumbre súper fea Que era meterme el dedo en la nariz siempre Uno estaba en clase normal Y a mi se le acercaba a uno Y era como Y me metí al dedo Si me acuerdo Que yo me quede con esa mano Y de todo el mundo Le voy metiendo el dedo en la nariz por tu pulpa De nada Nos vamos con la última foto A mi me metí al dedo Si me acuerdo Porque soy el peor epitreo Yo Saliendo con mi crush Y yo Hágase ahí Te sientes en la calle Siento como si fuera en esa época Tomándonos unas fotos y videos así ¿Mira un colibrí? ¿Sabes qué significa eso crush? No sé Es la buena suerte De que vamos a estar juntos ¿Crush? Perdón ¿Qué? No, nada Estaba hablando de jugos ¿Qué fue esto tan cool? ¿Sentiste eso que yo también sentí? ¿Qué? Nada pues frío Es que está haciendo mucho frío Vamos para adentro Ay qué Terricolas Ahora vinimos a jugar con mi crush Y escogí un maletín El maletín que ella elija tiene que tener el número 100 Te quedan cuatro segundos Corre el once ¿Siete? Nuestra maleta es el siete Pero tú escuchaste once, ¿no? Tenemos que ganarnos aquí 100 tickets Esta maleta que cogimos tiene que tener el número 100 ¿Lo lograremos? Si llega a tener el 100 ganamos 100 tickets ¿Y saben qué? Nos podemos ganar un borrador Ya les muestro si ganamos Ojalá que sí Crucen los dedos Un cuarenta tickets Ganando como siempre En tu cara de linda ¿Saben que no solo reclamamos un borrador? Crush, Sara, cuéntales todo lo que pudimos reclamar con esos tickets Reclamamos una bola Que no sabemos para qué Una cosita para hacer burburos Y un no uno Sino dos ¿Se acuerdan que al principio dijimos que nos queríamos colgar alguna neverita? Pues Nos vamos a colgar dos mundos Porque, crush, tú en el 2009 eras mi mundo Esa frase la saqué en piropos.com Aquí Como no sabemos todo como colgarnos esto Sacamos esto de la basura Aquí Una especie de cadenita con esta cartón Ok Sí funciona ¿Qué es este choker? Miren, lo logro Fashion Fashion week No nos colgamos en la lavadora Pero nos colgamos el viento Estupuse más sexy Y yo también Y yo así Cubo de Rubik pero no cubo sino bola de Rubik Meter las bolas Se desorganizan Y Bueno Y lo que haces es Meter las bolas en el color Que está aquí Como este Ah Y toca organizar todo en el color que es Pero ya está todo organizado, ¿no? Pues es que tocas organizarlo Ah Ah Oh Qué peor Pero está bien Bonnie's Bonnie Lo logramos A mi crush de colegio Sara Le da un poquito de pena a las cámaras Les voy a contarles Sara de Caso Cerrado Mi crush de colegio salió en un capítulo de Caso Cerrado Eso es todo lo que está viendo en la vida Caso Cerrado ¿Su nombre cuál es? Sara Sara ¿Tú eres la hija de este señor? Sí, señora Ok Eh... Cuéntales todo Quería darle una lección a mi papá Quería realmente zafarme de lo que él me quería hacer Quería venderme ¿Qué querías ser tu papá? Me quería casar con el amigo de él, con el musulmán ¿De 1 a 10 la experiencia en Caso Cerrado? 10 Fue chévere Debe estar en YouTube No sabemos cómo se llama todavía Pero salí en un Caso Cerrado Wow, wow Una de las letras de mi vida yo le estaba diciendo a Sara Es salir en Caso Cerrado, salir en la Gran América Y ser el protagonista de la Rosa de Guadalupe Eso ustedes ya lo saben Che, che, che Che, che Haciendo como una Kardashian 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 Nos estábamos escribiendo algo significativo que haya pasado hoy Que recuerden nuestra bien Entonces le escribí cuchillo Por la foto del cuchillo Ahora vamos a ver, ¿me crees quién me escribió? Colibri Bonnie, sí pasó Te ignoré Sí recuerdo ese momento Te ignoraste ¿Colibritani? Vente a mis 15 ya Como sabes que eras la niña que me gustaba en el colegio Ahora va a tratar de enamorarte Como si fuera en esa época, ¿ok? Me da pena decir eso Pero una vez yo cumplí años Y a la final Y a la final nos dimos un pico ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo ¿Y por qué pasó? Es que estamos en la casa En tu casa Y yo me iba a ir Y tú me acompañaste a la salida Y cuando yo me iba a ir Como que los dos nos íbamos a despedir Pero fue un momento muy raro Porque los dos nos íbamos a despedir Hubo química Hubo un resto de química Los dos nos íbamos a despedir Y como que nos mirábamos Y fue como Y nos dimos un beso Y los dos quedábamos como Y yo Sí Será bueno chaval Y no me volví a hablar nunca más Hasta después de los diez años No, no, no Pero fue como de amigos Ahí ya éramos amigos O sea, ahí ya Sí, éramos muy amigos Y ahí ya no me gustaba Te voy a conquistar Como si fuera en esa época Entonces para esto Tengo una aplicación Que se llama Traductor U Y es una aplicación Que traduce palabras Tiene muchísimos idiomas Y traduce Yo te voy a decir algo en inglés Con esto Es que se va a traducir al español Ok Ok, sí Esto lo que hace pues es traducir Yo hablo en español Se traduce a otro idioma Al que tú quieras Ah, cuando puede iniciar la conversión Deslice hacia arriba Te voy a tratar de conquistar con esta aplicación Ahí voy con toda Va a ser de inglés a español Hola, Sara Tú eres tan hermosa Hola, Sara Eres tan hermosa Ok, voy a practicar mi inglés Me siento increíble cuando estoy contigo Me siento increíble cuando estoy contigo Lo estoy lográndolo Bueno, salí que era así ¿Me gustó? Sí Ahora tu turno Dime algo Lo voy a decir en francés Entonces, ¿Mantienes espichado ahí? ¿En francés? Ahora sí Yo te amo Te amo Ah, gracias Yo también No, en japonés Yo me sé en japonés Vamos a ver si puedo decirte algo en japonés romántico Aish Teru Te amo Voy a buscar acá la letra de Greg Kimball Uy, viste como dije Greg Kimball Y mira, está tan súper increíble Aquí en la cosita de cámara Y si le tomas una foto, miren Ahí está la letra en inglés Y si uno la toma Te la traduce al español No puedo vivir una mentira Corriendo por mi vida Siempre te quiero Todo lo que hiciste fue romperme Esto muy chévere Tampoco solo lo traduce al español Sino que uno traduce cualquier idioma Esto lo he descubrido Porque yo quiero ir a Japón No sé en algún momento cuando vaya a Japón Si vamos juntos de la mano Ay ché Nos vamos a defender con esto Y vamos a decirles Hola, ¿Cómo estás? ¿Dónde puedo conseguir una cita romántica con Sara? Y eso va a ser en japonés Y por último después de la foto La palabra maybe Uno busca maybe Y aparece el significado Quizá Tal vez Quizás A lo mejor Y unas oraciones Y tal vez Solo tal vez Y sabes que me parece re chévere esto Que uno lo puede utilizar sin internet ¿No es increíble? Sí ¿Logré conquistar en otro idioma? ¿O no? Espera, pero si yo tuviera en otro idioma Hace 10 años ¿Qué hubiera pasado? No sé Me hubiera conquistado tal vez Y lo hubiera otro beso No, ya creo que no hubiera pasado No, tú estabas con Daniel Tonto Daniel Hay que Amiguitos Fracasando como siempre Va aunque se le acaba la pila a la cámara Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así nací ya saben A mi mala suerte Rodríguez Pasca de casa Pues nada, la final Ella me dijo chao Y yo Chao Fin Pero me fue un fantástico Ella chao Y yo Espera Quédate No me digas nada Solo Bésame Lo puedes hacer ¿Escucharon la canción? Es la canción que le dique a la persona que me gusta Que si no la han escuchado les dejo el link en la cajita de abajo Espero que les haya gustado muchísimo Y sí, 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 sí Déjenme en los comentarios Si les gustaría que hiciera más videos con Sara o no Recuerden que en mi Instagram en este momento voy a subir varias de las fotos que nos tomamos De las que imitamos y de las que no imitamos Y de las que sí y de las que no y todo Para que vean nuestro cambio El Ami de hace 10 años Y la Sara Mi Instagram que es Ami Rodríguez Con doble Z al final Pero ustedes ya lo saben Y ya Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán Un huevo podrido Y nunca van a ser el crush de nadie Golpe bajo Hay que darle muchos likes a este video Si les gustaría que hiciera más videos mostrándoles mi vida Y si no, también Y seguirme en absolutamente todas, toditas, todas Mis redes sociales, mejores amigos Que me pueden encontrar como Ami Rodríguez Con doble Z al final Que igualmente les dejo el link de todas las redes sociales En la cajita de abajo Los Ami Chao Terricolas